de exfuncionarios que guardan prisión y que pertenecen obviamente al Partido Nacional de Honduras. Hay actualización, repetición de casos, pero Luisa Nariva nos tiene resumen. Adelante, buenas tardes. Gracias compañeros. En estudio principal se ha desarrollado la audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba en el caso de Inves H. Es un nuevo proceso el cual comenzará el juicio en el mes de abril del próximo año y están incluidos Marco Bográn y Alex Moraes. ¿Por qué es este caso, Luisa, y también las acusaciones? Así es, ya la sala quinta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Teucigalpa ha convocado para este próximo 24 de abril del año 2024 para el desarrollo del juicio oral y público, esto en la causa instruida para Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón. A estas dos personas se les supone responsables del delito de malversación de cautales públicos, ya que supuestamente ellos habrían realizado un mal manejo de los recursos que se les había destinado para la emergencia del COVID-19. Supuestamente estas dos personas autorizaron la estadía de cuatro empleados durante 15 días en un hotel capitalino. En esta audiencia de proposición de medios de prueba se han presentado los medios de prueba que se desean evacuar durante el juicio oral y público. El tribunal que conoce este proceso ha determinado cuáles serán evacuados según su utilidad, proporcionalidad y pertinencia convocando a las partes procesales para el próximo año, específicamente el 24 de abril del año 2024 donde se estará desarrollando de manera normal este juicio oral y público y en la cual se determinará si estas dos personas tienen o no responsabilidad penal de este delito. Sí, Lucía, también se ha comenzado hoy con el juicio oral y público para exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre ellos el señor Mario Zelaya, y este es por otro proceso, y si nos comenta, ¿qué tiene que ver el mismo? Así es, esto sería un juicio de reenvío, es decir, un juicio en el que ya se les habría absuelto y en este caso la sala de lo penal ha ordenado la repetición del mismo. En la sala cuarta del tribunal de sentencia se desarrolla este juicio oral y público para José Ramón Bertetti y Mario Zelaya Rojas, ambos acusados de los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios por la supuesta retención de los impuestos sobre la renta, mismo que no fue entregado a la DEI. Eso suma más de 169 millones de lempiras. Este juicio oral y público ha iniciado este día y se espera que finalice con toda la evacuación de medios de prueba este próximo 14 de diciembre, donde ya tendremos la fecha en la que se llevará a cabo la lectura del fallo correspondiente, en la cual se determinará si en este nuevo juicio oral y público se les declara culpables o inocentes de estos dos delitos. Muchas gracias. Hemos escuchado a Lucía Vilar dando detalles sobre estos dos procesos, uno de ellos que ya se ha fijado fecha para iniciar el juicio oral y público a partir del próximo mes de abril y el otro que tendría que ver con implicados ex directivos del Seguro Social, el cual ya ha dado inicio y finaliza la próxima semana. Con el apoyo en cámaras de Josué Valladar, regreso con ustedes. Compañero Luis Anariva en estos temas judiciales, pero también hay temas policiales. Gerson Guzmán Semper.